Los comerciantes y hosteleros del casco histórico van a perder por segunda vez consecutiva el periodo del año donde se producen más ventas la Semana Santa. Para ellos supone un duro golpe puesto que ya están en una situación límite por las restricciones en la movilidad a lo que se suma la decisión de no abrir las provincias andaluzas durante las próximas fiestas. Por eso piden un plan de ayudas directas que es la única forma de evitar los cierres en estos sectores empresariales que provocarían a su vez la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y el hundimiento económico de la judería y el casco histórico. Cabe recordar que el plan de ayudas del gobierno central no incluye las tiendas de souvenir que son un elemento esencial de la actividad económica en las zonas turísticas y en el caso de Córdoba en la zona de la judería y el casco histórico. Con la caída del turismo ha llegado el cierre para estos negocios que piden soluciones también a la Junta de Andalucía a la Par que exigen al ejecutivo de Pedro Sánchez que subsane esta afrenta a las tiendas de souvenirs.